Año 98-2000. Y yo mismo he resaltado porque encontramos como la ruta y la organización de la recogida de basura y lo que ya han aportado los demás. Pero en ese momento, entonces tú tenías una sala capitular a favor tuyo, que lograste en poco tiempo implementar esas cosas, o cómo era la sala de entonces. Mira, tenía yo que emplearme muy a fondo, porque yo le quiero pedir a los regidores que ganen de distintos partidos, porque van a haber distintos partidos, que cuando lleguen ahí se conviertan en facilitadores de las cosas que le favorecen al pueblo. Es decir, que tú tuviste, parece ser, muchos retrasos. Tuve muchas oposiciones, posiciones radicales partidarias. Y entonces, tenía que emplearme muy a fondo para poder llevar al convencimiento. Y por eso fue que en un momento determinado, yo quise, porque las comunicaciones no estaban tan avanzadas como ahora, de eso que ha habido abierto acceso al público, que nos fuimos a Jaya y así por el estilo. Y una vez sacamos las secciones de donde está esa oficina para eso, al salón de acto, para que el público pudiera ser más cuantioso y ver el desarrollo. Y vea cómo actuaban aquí todos. De la sección. Entendí. Siquio. Muy buena. Siquio. Hay una población joven enorme en todas las ciudades del país, especialmente San Francisco de Macorís. Una juventud muy fogosa, muy activa. ¿Cómo piensa, Siquio, alcalde, unirse, concatenar con esa juventud? Mira, el hecho de yo ser deportista de nacimiento, siempre voy a estar ligado a la juventud. Y uno de los nueve ejes de desarrollo que yo tengo en mi programa municipal de gobierno está incluida con mucha importancia a la juventud a través del deporte, el arte y la cultura. Yo he dicho dos cosas que si el gobierno no las hace, yo las voy a implementar. Una es la escuela de Bellas Artes. Me da vergüenza, como Franco Macorizano, que esté cerrada en contra de la juventud. Y lo otro es, y les voy a vender esa idea, si por ejemplo el ayuntamiento actual hiciera un acuerdo con los directivos del Club Esperanza y le diga, mira, le vamos a alquilar el club. Ustedes tienen derecho a hacer todas sus actividades de fiesta y todo. Pero el ayuntamiento, aparte del alquiler, le va a dar mantenimiento a esta construcción histórica que hay que conversar. Yo creo que ahí pudiera funcionar la plaza de la cultura provisionalmente en lo que el gobierno cumpla con eso. Yo creo que eso se va a hacer una realidad porque las encuestas indican que el próximo presidente de la República va a ser el licenciado Luis Abinader. Y el licenciado Luis Abinader, en conversaciones privadas conmigo, ha dicho que lo que es la planta de tratamiento de aguas negras, la apertura de la zona franca, de usar las relaciones del gobierno y del ayuntamiento para aperturar la zona franca, para que haya más cantidad de empleo para la juventud y las mujeres. La avenida Circunvalación, la Cañada Grande o Cañada del Diablo, esas son obras. Y la Circunvalación que están en los planes del gobierno de Luis Abinader. Entonces, yo siempre voy a ser un aliado de la juventud a través de lo que estoy hablando. Entonces, Kyo, sabemos que San Francisco Macorís no tiene playas, ¿verdad? Y que por tanto no tenemos esa fortaleza que pudieran tener otras ciudades. Pero sí tenemos lugares ecoturísticos que los turistas pudieran utilizar como destino. ¿Qué hará usted en frente del ayuntamiento con relación a atraer los turistas a San Francisco de Macorís? Yo me voy a poner en contacto desde que llegue al ayuntamiento. Con todas esas personas, como Rancho Don Lulú y ese tipo de cosas. Para el ayuntamiento darle un apoyo y usar las propias relaciones también. Porque hay que saber explotar. Por ejemplo, yo te voy a decir algo que se sale un poco de eso, pero va en la misma vía. Por ejemplo, yo soy un descendiente de Cantonés. Un dominicano orgulloso de ser dominicano, pero descendiente de Cantonés. Yo tenía muy buenas relaciones con los taiwaneses, pero ahora la embajada y las relaciones están con la China continental. La China continental, que ahora está pasando por ese virus, que será momentáneo, es el país que va en más pujante desarrollo. La asistencia económica del mundo. Entonces, yo pretendo usar las relaciones que pienso crear para hermandad, hacer una especie como lo hicimos con el ayuntamiento de Arroyo Naranjo en Cuba. En Cuba, sí. Este será con una ciudad de China. Excelente. Para el intercambio cultural se convertirá en turístico también. Sí. Porque así uno daría a conocer más a San Francisco de Macorís. Y pretendo traer con ese contacto mucha tecnología, fomentar más el comercio, pero podemos recibir mucho apoyo del gobierno de China en la condición que yo te estoy hablando. Esa es una posibilidad que yo voy a explorar. Muy bien. Y creo que va a dar un buen resultado porque los chinos quieren ampliar sus relaciones. ¿Y con quién mejor que un descendiente de primera generación, de un auténtico dominicano descendiente de China? Sí, aquí tenemos un muy buen restaurante. Tenemos, por ejemplo, la Reserva Científica Lomas Quintespuela. Tenemos muchos lugares que los turistas pudieran aprovechar. Esa colonia te puede hablar, Siquio, bastante. Sí, tenemos también la parte de lo que tiene que ver con el sendero del cacao. Sería importantísimo que los turistas tengan. Déjame decirte algo sobre los chinos. Mira, los chinos han hecho un gran aporte desde aquellos tiempos en el desarrollo del país. Porque siempre el renglón comida, restaurante y comida rápida, los chinos han estado a la vanguardia. Sí. Desde el infierno han hecho ese aporte. En otros tiempos incurrían en la lavandería. Sí. Pero ya hablar de China es otra cosa. Porque estamos hablando de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Bueno. De mañana. De mañana.